En Estados Unidos se confirmó la exclusión de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo internacional a la que pertenecía desde el año 1982. A través de un comunicado, el Departamento de Estado detalló que tras haberse cumplido el periodo de 45 días de pre-notificación al Congreso, el organismo decidió anular la designación de la isla como patrocinador del terrorismo. La medida fue anunciada por el presidente norteamericano Barack Obama el pasado 14 de abril, después de celebrarse un histórico encuentro con el presidente cubano Raúl Castro en el marco de la séptima cumbre de las Américas. La salida de Cuba de la lista es una de las condiciones en las que ha insistido la delegación de la isla durante las cuatro rondas de negociación para que se proceda a la reapertura de sus respectivas embajadas.